¡No lo puedo creer! ¡Cabón! Próximamente, el posto. ¡Hija! ¡No! Los más veloces. Los más audaces. Los más eléctricos. Los corre más que el... Bueno, parten esto. No hacen desastre. ¡No hacen desastre! ¡Ay, no! ¡Qué lentitud! Caminando así rápido con el viento, tumbamos el florero. No, de pronto se agita mucho, de pronto. Alessandrita es muy inteligente. Inteligencia es la tuya. ¡Ay, a propósito, Alessandrita! Necesitamos que encárguenla. Permítame. ¡Virante! ¡Rosel! ¿Qué estás haciendo? No, es que ayer me llegó un mensaje de don Victor Hugo Estupiñán. Dijo, por favor, dale un beso a Alejandra, que está muy linda. Mamacita, mamacita. Pero es que él no me dijo que ves una boca. No, 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 no. Pero tampoco dijo... Tampoco aclaró que don Miguel... No, ya no... Yo acabo de recibir un mensaje... Que vengo irónico, vengo irónico. ¿Y ahora qué pasó? Vengo irónico. Vengo irónico, vengo irónico. ¿Qué pasó? Con ira. Con ira. Vengo con ira. No, pues es que estuve en Semana Santa, me fui para el norte del Tolima. Con mi manager, Alfonso Sierra, ¿no? Ah, claro. Sí, recente. Entonces, pues como allá los alcaldes son como todos, alcalde, no hacen nada. Entonces, esas carreteras están vueltas, nada. Están en un solo barrizal. La gente sufre allá muchísimo porque por esas trochas casi no pasan los carros. Es bendito el invierno, las cosas. Pues sí, el invierno, pero no hay que echarle la culpa porque es que son muy negligentes. Él no hizo nada, güey. Sí, el alcalde no hace nada ya. Eso duran esas carreteras años y no hace nada. Entonces, nos íbamos en un carro y eso que era un carro cuatro, un dieciséis. Cuatro por cuatro. Eso, un dieciséis. Cuatro por cuatro. Un día cuatro por cuatro. Íbamos así y se ha pegado ese carro, güey. ¿Cómo que se pegó todo eso? O sea, se pegó a patinar y no subía, no subía una loma y no subía. Y me tocó conseguir diez personas y no nada. Y con seis, veinte, cien personas y no fuimos capaces de enderezar la carretera. ¿Cómo que enderezar la carretera? No fuimos capaces de enderezar la carretera. La verdad que nosotros nos hemos puesto a estudiar el idioma ruso. Oiga, vengo irónico. ¿Cómo que irónico? ¿Qué le pasa? Es que le dije a mi esposa, le dije, lo que pasa es que en Semana Santa es malo comer carnes rojas, entonces hay que consumir pescado. Muy bien. Vaya, compre unos pescados por el Viernes Santo. Y fue y compré unos pescados y no nos pudimos comer. ¿Y por qué? Porque la bruta compró unos pargos rojos. Bueno, pero es que... Y carne roja. No, no. Pargos rojos y carnes rojas. No, no, no. Es que no es pescado. Yo sí fui a un supermercado y... ¿Qué compraste? Un pescadote. O sea que las sardinas tampoco, porque son rojitas. Y entonces yo lo iba a pagar, pero yo no, llegué y me lo eché así por debajo de la camisa. ¿Qué? Pecador, blasfemo. Sí, pues después me detuvieron ahí en la entrada que por qué se va a robar el pescado. Le dije, no, yo no me lo iba a robar, yo lo iba a pagar, pero la culpa es de ustedes porque había un letrero que decía róbalo. Eso no es culpa de uno tampoco. Yo vi en un programa de televisión un muñeco, ¿cómo es que se llama? Que dice, hay que comprar pescado, pero pescado bueno. Ay, tal cual. Tal cual. Dijo que entonces... ¿Por cuál? Tal por cuál. Dijo que al pescado lo primero que había que mirarle era los ojos, los ojos que no los tuviera rojos. Casi, eso es como las mujeres. Sí, por lo que en Semana Santa es malo comer carnes rojas. Entonces había que mirar los pescados. Pues sácale los ojos y ya. Que no tuviera los ojos rojos. ¿Cómo no los hiciste? Que los tuviera brillantes. Que los tuviera... Pues que no los tuviera rojos. ¿Qué no los tuviera rojos? Sí. O sea que este puede ser un bagre fresco. Ay, pero ser brillantes. Atrevidos. Bueno, gracias por la de brillantes. Mira, tienes una panca y nos oíste dos. Gracias, gracias. No, pues yo llegué y vi un pescado con los ojos rojos. Dios antiga rojo. Y una vez yo dije, este pescado yo no lo llevo. Muy bien. Y el pescado me habló. ¿Cómo que el pescado te habló? Eso no. ¿Y qué te dijo el pescado? El pescado me dijo, me dijo, yo no soy un pescado viejo, yo estoy volando. Dios. Esto no puede ser fácil. ¿Cómo? ¿Qué? Ayer por la tardecita, mi esposa a una ventana estaba sujeta. Dios antiga rojo. Yo le dije, cuidado, se cae. Y le daña sujeta. Dios antiga. Eso está bien. Eso está bien. La jeta. Voy a ser sujeta, estar sujeto a algo es estar sujeto. Y que si se cae, se da la jeta, pues no que le cuadra. Sí, me rimó. No, uno que no se tiene bien, que Roserito. O si se va a caer, le doy en la jeta. Sí. A caer, más encima le doy en su gesta. Roserito. Mira eso. El otro día de cumpleaños, me compré un CD de Yolanda Rayo. ¿Qué pasa? Pero por no haberlo cuidado, ese CD se me rayó. No, no, no. Eso está muy bueno esa trova. Un paisano que yo tengo jugó, a él le gusta mucho jugar fútbol. Se metió a jugar un campeonato relámpago, pero como es tan de malas lo mató un rayo. No. Se le queda un campeonato relámpago. Claro, pero los relámpagos son los rayos. Esos campeonatos son peligrosísimos. Sí. Sí. Estamos a punto de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. ¡Qué bonito! ¡Cómplea de cumpleaños! Como dice Aleja, necesitamos una pasta. Saludos para mis Ivones. ¡Uy! ¡Citas! Las citas. Citas. Ivoncito Andrade en purificación y Ivoncito... En Málaga. En Málaga. Oiga, no le sé el apellido a Ivon de Málaga. Ivon, mándame un mensaje con tu apellido, por favor. Sí. Ay, no es sorpresa. ¿Será atrevido? Sí, sí, sí. No me lo sé. Pero qué culpa si no me lo sé. Mejor ser sincero. No haya solapado. Sí. Sí. Mi novia de cumpleaños dijo que le regalara un CD. Yo no sé lo quería regalar y ella me dijo CD. Sí. 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 Sí, pero es que lo digo así no me rima. Sí. No, pero sí. 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 Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno. Esto quedó arriba. Esto quedó arriba. Ya saben, cualquier cosa nos llama. Ustedes sean como que la cosa va para abajo. Acá, acá. En tu mirada. Ay, 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 ay. En tu mirada. Me encanta.